Vamos a por la partida, gente ¿Qué tal, Toby? Muy bien Y si estás tú por el chat, todavía mejor gracias a Elmo También por el follow, también eres jugador de Claro, ya el Julian Se viene ya con mortero De primeras, tío Vamos a petarle el mortero Ese rápido, muy suelta la partida Muchísimas gracias Y gracias a Francisco por el bitazo Muchas gracias, crack, muchas, muchas gracias Se agradece muchísimo Sepitardo Si juego Clash ya desde chico Qué grande Yo llevo ya 5 años con la tontería jugando Claro, ya, cuánto tiempo ya, madre de Dios Cómo pasa de rápido A ver si me puedo cargar Vale, perfecto Ese es mi niño No sé si tirar tronco o predique de algo Vale, tiro esto Aquí para que no me dé el mortero Ahora os leo el chat, eh ¿Cuántos desafíos tuve que jugar para ganar el primero? Mentira, Francisco Pues no lo sé exactamente cuántos Pero Igual bastantes, eh, Francisco Igual bastantes, tío Vale, vale Hay que defender ese minero Nerva el minero, gente No lo sé cuántos exactamente Pero bastantes Francisco, gracias por invitarme Miner Control El Miner Control Lo odio un poquito, eh Porque es un mazo muy pesado Y... Y a veces difícil de defender No se levanta Mi torre Tesla ¿Qué hago? Nerva el minero ¿Cómo que no se levanta? Eso ha sonado muy mal No se le levanta la torre Tesla ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ayudadle, gente Ayudadle Que no sabe qué hacer Tío, qué rabia Ese mortero Que va a impactar un golpe Te pareces a Nicky Jam En serio ¿Otro que me lo dice? ¿Pero cuánta gente dice en el chat Que me parezco a Nicky Jam? ¿Qué está pasando? Mucha gente de mi chat Dice que me parezco a Nicky Jam Eso cómo es, tío Cómo es Cómo puede ser eso Cómo puede ser que me parezca a Nicky Jam Ya le gustaría a Nicky Jam Parecerse a mí Es coña, ¿eh? Lo que digo, ¿eh? Lo digo de coña Gente, estoy ahí Presionando con todo No, F, F F a los A los bats F a esos bats Vamos, montacarreras Pero dale duro a la torre Pero dale duro a la torre No aquí, tío No puedo con él, ¿eh? No puedo con el rival, gente No puedo con él Ahora os lío el chat, ¿vale? Porque me va a reventar, si no Está muy igualada la partida No me gusta ese Miner Control No me gusta Vamos Tienes que darle duro, ¿eh? A ver A ver, podría haberle tirado el rayo Sí, pero Yo no lo veía claro, ¿eh? Yo no veía claro aquí un rayo Vale, a ver Le hemos hecho daño a la torre de la izquierda Que, a ver Poco a poco tenemos que ir haciendo daño ahí Porque si no Se me va a complicar al 100% esto Madre mía, tío Cárgate al lanzadardos también Y eres Dios Necesito el por 3, ¿eh? Voy a tirar aquí un rayo incluso Y va a pegar a torre No, ¿qué dices? Pega a torre Vámonos Que pensaba que por un segundo No pegaba a torre Eso, ¿eh? Uf, por un segundo No me la lía, ¿eh? Por un segundo No me la lía el rival Ahora os leeré a todos, ¿vale? Porque si Si ahora leo el chat Pierdo la partida Y no quiero perderla Vamos, gente Presionamos ambas líneas Vamos haciendo daño A su torre Lo importante es que Él no nos saca daño a nosotros, ¿vale? Lo importante es que el rival No nos pegue a nuestra torre De momento estamos defendiendo Genial Todo lo que nos está tirando Defendiendo genial, genial Mírate el daño que le he hecho A la torre de la izquierda Muchísimo daño por ahí Mucho, mucho daño Voy a tirar aquí la habilidad Tiramos también montacarneras Y esto va a ser torneo, gente Esto va a ser torneito Vámonos Desafío clásico Otra vez En directo Nerf al minero Pero el minero no pudo con nosotros Vámonos, GG A su casa Otro desafío clásico En directo Estamos que lo regalamos Hoy en día Vale, pues cogemos el premio Segundo desafío clásico Que gano en directo Dos días seguidos No está nada mal Con mazo de